...que organiza la CONCACAF. Ahí está el saludo con Francisco Martínez, con Paco Martínez, el chelito. Damín Ramírez, el ex-victoria, ya la pasó. Para Paco Martínez que cuerpea, lucha, y se ganan los aplausos del público. Cleibin, el disparo, arriba el remate de Cleibin Zúñiga. Lo intenta el goleador del campeonato de la Liga. Va a reventar, lo hace ahora, lo va a buscar Joe. Hacia atrás con Sergio Peña, la pelota en el medio con Chico Martínez. Aquí está el hombre que vino de la Liga Mayor del fútbol hondureño, Francisco Martínez, 29 años. Conduce, sede con Cleibin Zúñiga. El hombre de los nueve tantos con el Ingeniero Vega. Ya abre de apertura, jornada 6, donde la máquina venció 2-0. Pelotazo de Mayron Flores, buscando allá a Franklin Flores. De Flores a Flores, Franklin con el servicio. Francisco Martínez que no se complica, allá a la baja Lucas Campana. Que también lo ha intentado, pero no ha tenido en sus delanteros esa capacidad de cara a puerta. Aquí está el maratón que viene de empatar ante vida, 2-2 en la ceiba. Aguilera con el centro, el cabezazo arriba. Arriba el remate de Isaac Castillo. La pierde Mejía, Campana recupera. Se apoya con Damien Ramírez. En el medio, Francisco Martínez. Llegó a chocar Garrido y es falta. Se va a venir la tarjeta amarilla de parte de Selvin Brown. Ha molestado Garrido. Así que tenemos la primera amarilla. Mostrada por Brown. Un partido que ha ido aumentando en las faltas, en las infracciones. Ahí vemos cómo va a pelearle a Martínez. Y por eso lo amonesta a Luis Garrido. Clara Falta contra el número 4. Así que es el primer amonestado del partido. Primer amonestado del partido, primer amonestado en el Real España. Luis. Tremendo. Así que sigue moviéndose el marcador en los otros partidos. Olancho 2. Otago a 0. Acá seguimos 1-0. Arriba el monstruo. Toca la pelota Juan Ignacio Vieira. La descarga por la derecha. Barrios con el centro. La pelota que coquetea en el área y nadie la encuentra. Alans Vargas es el que la va sacando. La conexión no se pudo. La pelota que la va tocando. Peña. El balón para Aguilera. Es el que levanta la pelota. La va ganando. Echel Montes, categoría de Paco Martínez. Ahí está Paco. El rebote que trataba de encontrar Lucas Campana. Esta es la salida. La lucha de la pelota por Damien. Tiende allá intentando encontrar a Brian Barrios. Triple B. Pase ahora para Pedro Baez. La lucha de Baez. No consigue robar. Muy bien Francisco Martínez en medio. Se anima el Yankel Rosenthal. Pelota para Ramírez. Ya la pierde Damien. Antes, una infracción señalada por Selvin Brown. Se entusiasma, ¿no? Cada vez que Martínez hace alguna acción. Los demarató. La juega rápida. Juega rápido. Joe Benavides. Los talentosos en medio campo. Era Juan Ignacio Vieira. Pelota de Real España con Jason Mejía. La barrida de Francisco Martínez. Selvin Brown que señala la infracción. Hay falta a favor de la máquina. Esta es la imagen. Vamos a ver. No. No. No hay nada. Continuamos unos... Y Luis Garrido. Cuatro amonestados. Cuatro amonestados. Sale Maratón con Francisco Martínez. Corre. Isaac Castillo por izquierda. Cleibin por el centro. Pelota para Castillo. Lo vigila bien Debron García. Y el España que busca el empate. Viene a igualar también 0-0 ante Olimpia. Maratón ganando su primer clásico en todo el torneo Apertura. Por primera vez ganándole a uno de los otros tres grandes en este campeonato. El equipo de Manuel Kiyosellán. Qué manotazo de Pedro Baez. Marca la falta ya Selvin Brown. Torre al España con la pelota. No, Benavides. Aquí está Joe. Quería intentar ese pase de exterior. Recupera el Chelito Martínez. Lucas Campana. El hombre que tiene ganando a Maratón. Siete tantos para él. Dieciséis en combinación con los nueve de Cleibin. El décimo gol. Balón para Mejía en el área. Jason. La marca allí de Francisco Martínez. Lo hace bien Jason. Continúa Mejía. Infracción. Señalada ya por Selvin Brown. La falta sobre Paco Martínez en el área. Joe Benavides. Por el centro con Chapetita. No controla bien Francisco Martínez. Una vez más. Vaya partido de Francisco Martínez. El pibe Guevara. En cara ante Mayron Flores. El pibe ante Flores. Pelota para Cleibin. El capitán. Nueve tantos para el nueve. Y atención que termina. Se acabó el partido. El monstruo verde gana. Y llega a 23 puntos. El Chelito. Gran partido hoy. Bueno, están celebrando. ¿Cómo te sientes por este triunfo, Francisco? No, bueno. ¡El sentimiento! Agradecerle con Dios porque... Él le da la fuerza, la fortaleza. Como hemos mencionado hace tiempo atrás. Y pues agradecer a los compañeros, al profe que me ha dado la confianza. Y bueno, creo que ahí está reflejado en la cancha. Bueno, el profesor. ¿Qué indicaciones le dio? Por cierto, ya que hoy fuiste como titular. ¿Cómo te sentiste jugar nuevamente de titular, Francisco? Bueno, dijo que... Era un archivo rival. Habíamos que jugar con el corazón en la mano en este partido. Y creo que eso es lo que hemos hecho. Ha sido más de lucha que de fútbol. Pero bueno, lo importante es sacar los tres puntos que nos mantienen ahí. Gracias, Francisco. Compañeros, vamos a seguir aquí queriendo conversar.